Estaba loca Llegaba y no veía nada Todos me decían que tú me utilizabas Mas no lo creía, viví una vida de mentiras Aparentabas que tú sí me querías Y así lo pensé, mira nada más qué tonterías Todo era falso y tú bien lo sabías Que eras un lobo con piel de oveja y así lo creías Estaba loca por tantas mentiras Y me enredaste a tu manera Creyendo en tu falsedad Estaba ciega y nada veía Sin embargo me di cuenta Que tú conmigo Nada más te divertías Y eres un vago Y un vividor cobarde soñador Vuelas muy alto y sin razón Siempre aprovechas la ocasión No sé cómo llegué a fijarte En alguien falso como tú ¿Acaso no te acuerdas dónde estabas Cuando te conocí? Del suelo yo te levanté No se te olvide Que yo fui quien te formé Te hice diferente Hay gente de bien y así me pagas malviviente Tú solamente fingiste quererme Yo estaba loca por tantas mentiras Y me enredaste a tu manera Creyendo en tu falsedad Estaba ciega y nada veía Sin embargo me di cuenta Que tú conmigo Nada más te divertías Y eres un vago Y un vividor cobarde soñador Vuelas muy alto y sin razón Siempre aprovechas la ocasión No sé cómo llegué a fijarme En alguien falso como tú ¿Acaso no te acuerdas dónde estabas Cuando te conocí? Aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Todo era falso, falso Y tu vieja lo sabía Aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Mentiras, mentiras, bonititas mentiras Música 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 Aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Un lobo con piel de oveja Que te lleve la tristeza Aparentabas que tú me querías Pero solo fueron mentiras Que eres un falso mentiroso Cobarde baboso Música 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 Gracias.